El miércoles pasado se conmemoraron 25 años desde las elecciones fundacionales del 25 de febrero, cuando la candidata de la 1, mi madre Violeta Barrios de Chamorro, derrotó al comandante Ortega y al FSLN. A partir de ese momento, en Nicaragua empezó un complejo proceso de transición política y económica en todos los órdenes de la vida nacional, que produjo logros como la paz y el fin de la guerra, la democracia electoral, el inicio de la recuperación económica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la plena libertad de expresión y la despartidización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos de estos logros que se consideraban irreversibles se han revertido bajo un proceso de regresión autoritaria que encabece el régimen del comandante Ortega. Lo que verán a continuación es un documental sobre esos años de la transición que realizamos en el 2005 con la producción de Pedro Ramírez y el auspicio de la Fundación 1. Los dejamos con la transición, los años de doña Violeta. Todos hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional porque sólo así podremos tener paz y bienestar económico. Años factores se juntaron para que doña Violeta tuviera un triunfo tan fuerte como el que tuvo sobre Daniel Ortega como candidato y entre ellos pueden citarse los problemas del gobierno. Daniel Ortega los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. Después está la intervención de los Estados Unidos. Tal vez un factor muy importante, la escasez y la guerra contra que la gente achacaba a la enemistad y el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero también se da como consecuencia de la lucha, de la resistencia nicaragüense y de los mismos nicaragüenses que se opusieron o que hicieron resistencia al sandinismo desde diferentes posiciones. Yo sentí una enorme confianza en el triunfo cuando a raíz de mi nombramiento como jefe de campaña, los tres o cuatro días hay una concentración en Juidalpa, la primera que va a doña Violeta como candidata. Y en esa concentración, después que terminó el acto, se invitó a la gente a caminar, a marchar. Entonces, esta gente comenzó a salir de su casa y a sumarse. Y se fue haciendo una marcha como de ocho, nueve cuadras que en aquellos tiempos era impresionante. La gente perdió el miedo cuando vio a doña Violeta caminando en las calles. Y cuando a eso le sumamos, a los pocos días ya, las primeras encuestas de opinión pública, las que hacíamos nosotros con encuestadores costarricenses, vimos claramente que doña Violeta le sacaba mucha ventaja a Daniel Ortega. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Te puedes imaginar, y tal vez ahora recordando un poquito hacia atrás, el drama, las tensiones, las enormes angustias que se vivieron en ese momento. Creo que por parte de todo el mundo, por parte de vencedores y vencidos. Nadie pensaba que por medio de unas elecciones una revolución popular pudiera perder el poder. Se daba por descontado que una revolución popular cuenta con los votos de los más pobres. Me parece que este fue un tremendo error porque la población no votó por clases sociales. Votó en sentido vertical, de arriba hacia abajo, y el voto partió a todos los sectores sociales. Y la mayoría simplemente decidió no continuar con el Frente Sandinista en el poder. El 26 de los corrientes a las 6 y media de la tarde, tuve la visita de Daniel Ortega, presidente, acompañado de mi hijo, Carlos Fernando Chamorro, actual director del diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, para manifestar que él está en la mejor disposición de entregar el poder, porque ya lo perdió. Se tenía conciencia de la negociación. En esto hay que distinguir con toda claridad y con toda franqueza que uno era el punto de vista del equipo de la presidenta Chamorro y otro era el equipo de la 1, de la coalición de partidos. La diferencia básica consistía en que la gente de la 1 de los partidos tenía una posición más dura respecto a la intensidad de los cambios que debían de producirse y el momento en que estos debían de ocurrir. El acuerdo de transición tenía el propósito de facilitar precisamente el cambio de gobierno y se facilitaba en la medida en que las partes construían confianza entre ellas. Significaba llegar a acuerdos sobre aspectos específicos en el ejército, en la policía y en otros temas del traspaso de mando. El protocolo propiamente no creó problemas con sectores de la 1 porque el texto que salió publicado en los periódicos en aquellos días era un texto aceptable. Lo que sucedió fue que al garantizarle nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército no como ministro de defensa sino como jefe del ejército eso provocó no solo en sectores de la 1 sino en bastantes sectores del pueblo un rechazo. O sea, ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones decían pues que se vayan al carajo estos sandinistas pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra habíamos ganado una elección dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. Una vez que Doña Violeta ya gana las elecciones entonces la resistencia habla de desarmarse porque era importante primero porque habíamos logrado ya nuestro objetivo que era restablecer el sistema democrático al país y segundo porque la resistencia estaba obligada a acatar esa voluntad mayoritaria de los nicaragüenses reflejadas en las elecciones que favorecieron a Doña Violeta prácticamente sin condiciones porque las condiciones que puso la resistencia nada más fueron las condiciones mínimas de seguridad para nuestra gente. Mientras se completa la desmovilización ya acordada de las fuerzas de la resistencia la desmovilización de los jóvenes de servicio militar y la recuperación de las armas que se encuentran en manos de civiles he ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. Y al mismo tiempo y al mismo tiempo el general Ortega deberá establecer un programa un programa ordenado de reducción de las fuerzas armadas y deberá garantizar la subordación militar a las autoridades civiles. Como estábamos saliendo de un proceso de guerra en donde estaba muy fuerte el odio la polarización entre los nicaragüenses entre sandinismo y anti-sandinismo entonces se requería pues por el lado de los sandinistas se requería pues que quedase al frente de la institución un personaje en este caso yo para que hubiese confianza en que los cambios graduales y en algunos momentos drásticos que había que darse para reducir por ejemplo el ejército en condiciones difíciles que no había el gobierno no tenía no disponía de pues grandes cantidades de fondos de apoyo para ese proceso. Para nosotros como institución militar ahora jugar que hemos jugado el rol de la guerra de dirigir la guerra de hacer la guerra y que fuimos brazo armado y de un partido político pasar a ser un ejército institucional por primera vez en la historia de Nicaragua defendiendo la democracia por primera vez que había en la historia de Nicaragua para nosotros era algo novedoso. La UNO era partidaria de que el general Humberto Ortega pasara a retiro inmediatamente este es el tema emblemático esto dio lugar a presiones múltiples sobre la presidenta Chamorro incluso el gobierno de Estados Unidos. La comisión de polos de desarrollo formadas entre el gobierno y la contra llegó a un acuerdo a la noche de hoy al definir 23 zonas donde se ubicarán los contras y sus familiares una vez que se desmovilicen. Se inicia en el Almendro la primera desmovilización donde se concentraron los altos mandos del ejército de la resistencia ahí se inicia la desmovilización hasta que llegamos a San Pedro de Lóvago el 27 de junio donde se desarman ya los altos mandos del ejército de la resistencia. Hubo ciertos conflictos dentro de los partidos de la UNO y el gobierno de doña Violeta y el ejecutivo en lo cual llegó un momento pues en que una mayoría de los partidos de la UNO nos convertimos en oposición al gobierno de doña Violeta no a favor del frente pero en oposición al gobierno de doña Violeta. Las leyes 85, 86 y 88 que se dieron en la transición ya eran leyes que no podían ser detenidas y por mucho que fueran derogadas ya sus efectos habían sido ya consumados. La desmantelación del gigantesco Estado Público que había creado el Frente Sandinista el Estado era dueño hasta de pulperías de moteles era increíble como había ido extendiéndose el problema de la propiedad estatal entonces privatizar todo eso debía debía haber pasado por una ley de privatización pero sí para que no pasar esa ley de privatización más bien se cambió por un evento que se llamó Concertación Nacional se montó en el Olofal me acuerdo con presencia de todos los sectores de la producción del país político al final quedó casi entre el gobierno y el Frente Sandinista ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Esas huelgas y tomas de edificios en realidad fueron al comienzo del gobierno por problemas de propiedad por el decreto 1090 y el 1190 que el Frente lo sintió como una cosa pues que que iba en contra de la revolución y nosotros teníamos un compromiso de devolver las fincas de gente que no era somosista y todo eso había que devolverlo porque si no este país ¿cómo se iba a levantar? Obviamente lo que se había repartido en reforma agraria pues había que respetarlo y ahí es donde nos encontramos nosotros como gobierno en una situación infinitamente difícil porque había que hacer justicia a los confiscados pero al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos que habían ya recibido títulos pero en medio estaban un montón de fincas empresas estatales del Midinra que no se habían repartido a nadie y que había que devolver y eso fue otro de los eventos dolorosísimos a lo largo de esos años para mí el momento más crítico fue cuando aquella huelga aquel paro nacional que tenía que ver con los despidos masivos que se están dando en el estado y que tenía que ver también con el tema de la propiedad llega Toño me lo dijo de verdad yo te comunico que manda a decir Doña Vileta que nosotros no vamos no podemos seguir en estas condiciones aquí están las llaves de la presidencia ahí está la presidencia que estaba en ese momento enfrente en lo que había sido el Banco Central así que agarren ustedes el gobierno no le digo pues ustedes son las autoridades ustedes fueron los electos ustedes son los que tienen que resolver este problema y vayan a negociar y nosotros vamos a ayudarle a empujar esta negociación no era Yastro Martínez ahora con con cuatro morteros y diez estudiantes eran cientos de personas con barricadas barricadas de tres metros de ancho de dos metros de alto armadas la contra armada en la corporación y en otros sitios en mi acuerdo en Ciudad Jardín y el país era un verdadero polvorín y hacerle frente a esa situación fue sumamente difícil y yo creo que fue digamos el momento clave en que Doña Violeta tomó para mí una gran decisión en el manejo del orden público entender que tenía que gobernar con exceso de prudencia y con exceso de flexibilidad y con mucho pragmatismo y sin los fundamentalismos que a veces o los caprichos que a veces hemos observado en presidentes posteriores Del 90 para acá que me juzguen o que me diga cualquier persona inquieta en en la parte digamos periodística libertaria que no se hizo aquí si no se les dio permiso cuántas radios se abrieron cuántas televisiones cuántos periódicos Yo diría que el periodo de Doña Violeta Chamorro es el periodo de la liberalización económica pero también de la liberalización política y es el periodo de auge de la libertad de expresión en Nicaragua es la primavera de la libertad de expresión Los primeros tres años yo diría del gobierno de Doña Violeta fueron los años que yo diría más de un de todos los medios de comunicación en este país crecimos muy muy rápidamente el mercado se abrió hacia nosotros y empezó a salir el canal 4 y empezaron a salir el canal 12 y el canal 8 después y empezó ya la competencia fuerte de la televisión Dinamitaron la radiocorporación en tiempos de Doña Violeta y no podíamos decirle echarle las culpas al gobierno porque sabíamos que no era el gobierno era fuerza de esas que gobernaban desde abajo sin embargo había ese libertinaje pero esas fuerzas digamos mefistofélicas actuaban en contra de las radios democráticas hubo libertinaje en la responsabilidad social del periodista acusaciones al peso de la lengua en muchos casos entonces todas esas cosas al principio fue como una explosión de libertad y se han tenido que venir los medios de comunicación serios han tenido que venirse acostumbrando y auto regulando que no es lo mismo que auto censurando en otro tiempo se dijo que esto si valían es verdad y lo dijo mallorga también no nos vayamos al tiempo de los andinistas que dijo mallorga uno por uno y se aquí no se mueve y también se va al esperado porque razón porque no estaban las condiciones ahora están las condiciones señores están los recursos y está la paz en 1990 nosotros nos encontrábamos con un estado que tenía un nivel de reserva bajísimo 3 millones de dólares reportó el presidente del banco central del nuevo gobierno después de eso teníamos un nivel de exportaciones sumamente reducido una gran parte de la población en armas la escasez y desabastecimiento era generalizado y el reto era como volver a reactivar esa economía y transformarla nuevamente en una economía de mercado lo primero que hicimos fue un proceso de empezar a privatizar las actividades económicas empezar a regresar a los antiguos empresarios privados sus bienes empezar a alinear los precios con el resto de Centroamérica dentro de un marco de hiperinflación era necesario dar un shock económico y pasar de inflación de miles por ciento por año a inflación de un dígito por año así es que el 3 de marzo de 1991 lanzamos el plan de estabilización económica que fue el primer plan organizado y supervisado por el Fondo Monetario Internacional yo diría que el gobierno de la administración de doña Violeta Chamorro enfrentó desafíos muy muy fuertes que posiblemente ningún gobierno ha tenido que enfrentar en esa envergadura la verdad es que fueron logros bien grandes hay que reconocer el haber encaminado el país hacia la estabilidad macroeconómica programar inversiones crear empleo y ese proceso de estabilización se logró en una forma extraordinaria tan bueno que esa estabilización ha perdurado hasta el día de hoy si nosotros vemos la experiencia de los países de Europa del Este que pasaron de regímenes pues similares también pues hay un periodo de ajuste que ha sido costoso desde la misma Rusia hasta Polonia Hungría etcétera así que realmente creo que se hizo esa transformación en un periodo relativamente corto creo que la ayuda internacional fue importantísima para ese logro yo recuerdo perfectamente que ya para el mes de mayo ya habíamos estabilizado y reducido la hiperinflación esa fue una gran victoria para el nuevo gobierno haber liderado a toda la población y haber parado la hiperinflación había primero que frenar la caída del producto y después empezar a reducir hasta pasar a cero llegar a la superficie de nuevo lo logramos hacer rápidamente como en dos años tres años ya estábamos empezando a crecer nuevamente y cuando dejó el gobierno de Doña Violeta crecíamos como al 5 o 6% me parece que se trató de avanzar demasiado rápido en ajustar la economía en cambiar la constelación de precios en abrir la economía definitivamente y el costo social fue muy fuerte yo creo que eso fue un gran sacrificio para el pueblo de Nicaragua que realmente pudo haber sido manejado mejor y creo que eso pues habría requerido de una mejor colaboración de afuera obviamente y una mejor capacidad de manejo de la articulación entre lo económico y lo social desde adentro creo que hemos venido manejando mejorando en ese sentido y creo que también los organismos internacionales han ido cambiando su posición su actitud hubo complicaciones muy grandes con el senador Helms republicano de mucho poder en el comité de relaciones exteriores que se opuso con mucha agresividad a la posición del gobierno de Doña Violeta de cohabitar con el frente sandinista y que obviamente complicó las relaciones con los Estados Unidos a tal punto en que hubo un momento en que por la insistencia del senador Helms la ayuda económica se le congeló al gobierno de Doña Violeta sin embargo con el pasar del tiempo está más que evidente de que la política de cohabitar con el frente sandinista de parte del gobierno de Doña Violeta demostró ser la inteligente en el campo nicaragüense nadie mandaba entonces en medio de toda esta complejidad y la situación que vivíamos se comienzan a producir los brotes bastante numerosos de rearmados primero de la contra después de rearmados del ejército y después incluso se juntan y se forman los revueltos los recontran los recompan los revueltos entonces se comenzó con el gobierno un proceso digamos muy agresivo de lograr una pacificación era tal la situación en el campo pues de inseguridad entonces el ejército comenzó un trabajo grande yo diría pues con con mucho tino porque fue con fuerza el empleo fue fuerza para establecer claramente quien era quien tenía la legitimidad de la fuerza en el estado y que no era permitido por más que haya sido un compañero por más que hayan sido capitanes que hasta meses antes habían estado en el ejército de manera equivocada ahora estaban haciendo asaltos como el asalto de Estelí la toma de Estelí que hicieron dirigido por el Pedrito el hondureño este que obligó al ejército a una acción de fuerza una operación militar que dejó dolorosamente más de 30 muertos y ahí se dieron escenas y capítulos también difíciles bien difíciles en 1993 conocimos una de las situaciones más críticas para el país porque el gobierno estaba perdiendo legitimidad con fuerza hubo una toma de rehenes brutal recíproca por un lado gente por lo menos próxima al frente sandinista secuestró a todo el consejo político de la UNO y en las zonas rurales de Nicaragua un grupo afecto a la resistencia nicaragüense secuestró a varios diputados sandinistas creo que ese fue un momento crítico que afortunadamente se resolvió pues con creo que con inteligencia y con talento hoy cuando inicio la segunda mitad de mi período presidencial debemos terminar esta tarea pacificadora mi deseo es continuar la institucionalización del ejército como corresponde en toda sociedad democrática nombrar un nuevo comandante en jefe del ejército el próximo año el momento del 2 de septiembre del año 93 fue efectivamente uno de esos momentos de gran tensión ocasionado fundamentalmente por una conversación que tiene doña Violeta con Humberto Ortega donde ella le dice claramente que ella quiere anunciar que el año siguiente quiere tener un nuevo jefe de ejército en esa conversación Humberto Ortega le dice que mejor espere un poquito que mejor no anuncie eso pero ella le dice pues no que es necesario y terminó esa reunión y me da la impresión a mí de que Humberto Ortega creyó que la había convencido y la verdad es que entre ellos dos había poca comunicación la comunicación era a través mío pero en esa ocasión yo pedí que ellos dos hablaran directamente porque yo no era el jefe del ejército es doña Violeta Humberto nunca nos comunicó a nosotros nada más que el hecho de que sabíamos que querían que se pusiera ya una fecha y nosotros atábamos esa fecha a la ley militar y a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la ley militar entonces efectivamente nos sorprendió Humberto lo sabía perfectamente bien la verdad que no sé qué fue lo que les pasó en ese momento tal vez se le subió un poquito el sumo el humo sumo a Humberto en ese momento ese 2 de septiembre tan horrible como también a Daniel yo dije mi discurso ahí mis palabritas en el olor palme el cual es mi susto cuando termino me salgo para afuera común y corriente sin guardaespaldas y sin nada porque no me gustan esas cosas y yo me sentí como en un sándwich Daniel adelante Humberto atrás si no hubiera sido por dos ministros que estaban cerquita que me sirvieron de ángel de la guarda yo creo que me hubieran pegado duro estaban dos embajadores o sea que había gente observando vámonos recójanme a todos mis ministros búsquenlos donde están y vamos a ir a mi oficina ese fue uno de los momentos más tristes vean muchachos les digo yo 15 ministros si mal no recuerdo quiero decirles que yo renuncio en este momento este país se termina pues si es que se va a terminar o quieren todas las iniciativas privadas todo el mundo que ha regresado a este país seguir con el sandinismo cada uno de la Violeta yo sé que fue muy duro pero lo necesitamos y tiene que trabajar por el país lloraba y así lloré 15 veces pero bueno ni modo todo por la paz fue un capítulo un poco desagradable pero que no por eso puso en cuestión ni mucho menos al contrario ese capítulo señaló que eran más profundos los lazos de comprensión de cara a Nicaragua que las incomprensiones que lógicamente se dieron no solamente ahí y cumplir fielmente con los deberes del cargo de ser conferido y judo para satisfacer que nadie perdiera cara al fin las dos partes aceptaron de que el jefe del ejército nuevo iba a ser nombrado ese mismo año pero la salida del antiguo jefe del ejército se iba a dar hasta el año siguiente tres meses después como quedó establecido en adelante el presidente de la república promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto en la madrugada del día de hoy en una sesión maratónica contra el reloj los diputados de la UDC el grupo Ramírez y la UNO aprobaron el dictamen de reformas a la constitución fue hasta en el 94 que se da el proyecto y se presenta a la asamblea nacional en el cual inicialmente iba apoyado de consenso con el frente sandinista un sector de la UNO que queríamos reformas constitucionales profundas no así por otro sector de la UNO que quería una constituyente entre ellos el PLC el partido nacional conservador y otros partidos de la UNO entonces nosotros tratamos con las con las reformas que se hicieron de equilibrar los dos poderes del estado restándole unos poderes onímodos que la constitución del 87 le daba al ejecutivo y equilibrándola dentro de lo normal que se da en todos los parlamentos del mundo como atribuciones del poder legislativo en ese tiempo en el sexenio de gobierno de doña Violeta Chamorro puede decirse de que el sistema judicial y principalmente la Corte Suprema de Justicia observaba pesos y contrapesos observaba claroscuro donde si bien había alguna presencia ejecutiva y de partidos políticos nunca se ejerció partidariamente la impartición de justicia no quiero hacer una apología del sistema judicial de entonces pero debemos hacer justicia y reconocer que se trató de un sistema menos complicado para decir de la mejor manera de lo que tenemos hoy pecado mortal de la administración Chamorro haberse opuesto contra viento y marea a las reformas constitucionales de 1995 gravísimo error las reformas si bien restringían el ejercicio de la presidenta Chamorro en materia de impuestos ya le llegó la hora tenía que cederse por designio de la historia universal sin embargo se aferró el ejecutivo a esa posición en menoscabo de su propio talante gubernamental y la reforma pasó pero a esa reforma se le añadieron otras cosas que no necesariamente estaban en el programa original de la 1 que en mi opinión y en opinión de los que estábamos en el gobierno de doña Violeta no le iban a traer beneficios al país concretamente por mencionar un ejemplo lo que se hizo con el poder judicial el poder judicial en esa reforma constitucional pasó a ser un ministerio de la asamblea nacional perdió su autonomía ¿por qué razón? porque realmente en la constitución del 87 parecido a como es en Estados Unidos el presidente proponía tres nombres a la asamblea y la asamblea elegía uno pero a raíz del 95 en esa reforma se introduce un cambio que es fundamental y devastador y es que dice que cualquiera puede proponer magistrado cualquier diputado y el presidente también si quiere se estaba trasladando la unidad de la jurisdicción al poder judicial se estaba trasladando una organización alrededor de la Contraloría que permitiera verdaderamente vigilar los bienes del Estado como ocurrió inmediatamente después quedó el Contralor quedó en signo puesto al presidente de la República cuando asumió el doctor Alemán y de ese enfrentamiento terminó el Contralor en la cárcel pero la reforma además supuso cambiar el régimen político pasamos de una economía estatal a una economía de mercado igualmente pues se limitaron los poderes del hiperpresidencialismo que tenía la constitución de 1987 y esto llevó pues a un enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo solo que aquella vez el conflicto fue resuelto pues en la mesa de negociaciones yo creo que con mucha sensatez por las dos partes creo que hubieron reformas que estaban cargadas ya por la batalla electoral y con una mentalidad inhibitoria excluyente desgraciadamente eso pasó ahí había propuestas que tenían una sanidad clara eran sanas pero otras que estaban ya cargadas una de las cosas que yo me arrepiento mucho ahora de no haber ido hasta el fondo y promover una reforma constitucional que hubiera prohibido definitivamente la reelección es decir una sola vez y para siempre eso lo hubiera ahorrado al país muchos de los insabores que está pasando ahora y hubiera anulado muchos de los rasgos caudillistas que esta crisis tiene hoy día para mí lo más positivo de la gestión de la violeta fue en favor de la reconciliación creo que ella contribuyó mucho a que se hubiese avanzado mucho más rápidamente en lo que es la despolarización quien sabe que hora ha pasado si el presidente hubiese sido otro de los que se mencionan ahí como candidatos a la presidencia y que se la disputaron a violeta para la uno el gobierno de doña violeta desde el primer instante mantuvo la necesidad de que sandinistas y resistencias nos sentáramos a conversar verdad y a limar las presas y fue de esa manera que se pudo garantizar y afianzar la paz si no se hubiera propuesto doña violeta empujar hacia ese tema de la reconciliación estaríamos hoy por hoy todavía matándonos fue ella la gran pacificadora de Nicaragua fue una gran armonizadora de intereses y de puntos de vista políticos de manera que contribuyó en una forma extraordinaria a crear un espíritu de que los nicaragüenses debemos de armonizar nuestros intereses económicos y políticos se trata de un legado que construyó las bases de una institucionalidad importante y que dio muestras de flexibilidad y de moderación pienso que ese es un legado que a medida que pase el tiempo se podrá apreciar mejor y eventualmente se podrá acudir a él y usarse en vez del extremismo y la estridencia que por el contrario no han sido capaces de construir nada para el país una figura como te decía que despertó la confianza de todos los sectores y yo creo que habrá que recordarla como la mejor presidencia a lo largo del siglo XX en Nicaragua he tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué les pido perdón tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro que Nicaragua volviera a ser república así concluyó la primera etapa de la transición democrática luego vino el gobierno de Arnoldo Alemán el pacto de Alemán con Daniel Ortega y las reformas constitucionales del año 2000 y tras la presidencia de Enrique Bolaño se produjo el retorno al poder de Daniel Ortega en el 2006 iniciando un proceso de restauración autoritaria en el que algunos de esos logros que parecían irreversibles como la democracia electoral la profesionalización del ejército y la policía y la libertad de prensa están siendo sepultados y nuevamente pareciera que el ciclo de la historia se repite al cerrársele al país la oportunidad de una salida democrática de la historia y las novelas